vamos a iniciar esta potente tarde de transmisión de la tarde de hoy noticias muy muy emocionantes en la industria del entretenimiento porque es que eso es lo que están entregando hoy en día entretenimiento de calidad como decía hay crane en daylight vamos a empezar a calentar esta tarde cita con el siguiente artículo así que mis amigos vámonos entonces pom aquí hay algo que no cuadra no cuadra aquí algo hay algo que desentona que lo desconecta uno del juego la cuota progre que estamos viendo en la industria de los videojuegos todas las compañías que no me venga aquí a decir el de siempre no solamente son todas las demás microsoft también todas se han doblegado a la agenda la corrección política bueno pero eso no es lo que vamos a tratar hoy solamente es que es una curiosidad uno de nosotros no es como los otros tiriririri titi tiriririrín vámonos con la noticia ahora sí después de ese cachondeo imagen el jefe de xbox estudios dice que el desarrollador detrás del reinicio de fable tiene como objetivo llevar la serie adelante para las sensibilidades de hoy subarashi mis amigos se cumple una vez más lo que les he dicho hoy en día en toda la industria del entretenimiento lo que sea remake reboot secuela precuela o sea todo lo que estén sacando hoy en día va a ir con esta basura y yo sigo preguntando para esos defensores de d oye bro es que te falta leer el cómics bro te lo están cambiando las cosas por toda la cara y aún así te lo comes con patatitas pedazo de coquito gelatinoso en vez de crear nuevas historias para ese público ese target sensible están es reformulando la historia y la gente se queda como si nada si lo deslumbran con color citos y efectos especiales muy bonitos el director de xbox estudio más booty vamos a llamarlo ahora matt traserin ha declarado que el reinicio de fable se presentará para las sensibilidades de hoy y será una toma moderna y aquellos que sean fanáticos de fable de fable empiecen a apretar nalga porque ya han dicho dos frases que ya sabemos cuál es el resultado final sensibilidades de hoy sensibilidades de hoy toma o era o a público público moderno audiencias modernas el desarrollador no ha compartido mucha información sobre este nuevo título de fable a pesar de que es la primera entrada de la serie de larga duración que se anuncia desde fable de journey del año 2012 sin incluir fable trilogy del 2014 y el cancelado fable legends o el juego de cartas kickstarter fable fortuna del año 2018 durante una aparición reciente en el podcast podcast skill up se le preguntó a traserin sobre su comienzo en la industria además de discutir el lanzamiento y el desarrollo de halo infinite en el reinicio de perfect dark se le preguntó a traserin como playground games generalmente un desarrollador de juegos de carrera se involucró en el reinicio de fable mis amigos a este punto del artículo ya están todas las banderas de peligro hablando de audiencias modernas reinicios para sensibilidades de hoy y sumémosle un desarrollador que su experiencia central es desarrollo de juegos de automovilismo de carreras y suministas yo creo que a esta hora a este en este momento ya a ver no puede ser uno fanboy nosotros somos consumidores no podemos ser consumidores sin inteligencia tenemos que ver qué es lo que es mejor para nuestros intereses y en este caso la cuestión de la narrativa que están empezando a mover con las declaraciones del responsable del reinicio yo ya estaría apretando nalga como verdadero fan de fable abro comillas 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 quinta señal de alerta cada vez que estos mindundis, estos esbirros de la agenda de la corrección política en altas instancias del poder corporativo hablan de pasión por propiedades intelectuales ya aquí en el canal, quienes de verdad me siguen, saben qué es lo que significa esas palabras yo quiero que ustedes por favor en la caja de comentarios, dejen ahí, ¿cuántos de estos esbirros han dicho exactamente lo mismo? yo comienzo la lista Kevin y Schmidt con He-Man, yo amo soy fanático de He-Man lean la oportunidad de hacer un He-Man y cuenta la historia de He-Man sin He-Man, porque se lo cargan en el primer episodio continúe la lista por favor y creo que también demostraron que entienden de qué se trata el corazón y el alma de Fable así como pueden presentarlo para las sensibilidades de hoy y simplemente ya sabes hacer una versión moderna de Fable mis amigos ya está ya está todos nosotros sabemos que es esa cuestioncita horrible horrenda hedionda maloliente putrefacta de sensibilidades modernas ya todos nosotros que sabemos sabemos a dónde llevan esas palabras ya sabemos y solamente dentro del mundo de los videojuegos ya tenemos un montón de títulos para sensibilidades modernas que terminan siendo basura porque se apropian de un material que no es de ellos y lo reformulan ahora si a eso le sumamos la industria del cine y la televisión la lista es para ponerse a llorar cada vez que nos dicen estas hermosas y elocuentes palabras crear un juego para una para una audiencia moderna se ha convertido en una palabra de moda infame que generalmente sugiere que una nueva versión o una nueva entrada en una serie eliminaría el contenido que algunos podrían considerar ofensivo para ilustrar esto ha resultado en la censura en títulos como el Resident Evil 4 VR y también es una de las razones por las que el reinicio de Saint Rose no logró resonar tanto con los críticos como con los críticos independientes porque terminaron quitándole la esencia se apropiaron de algo llegó la policía del humor de los social justiers de Pudinwardos y los volvieron aburridores por eso los social justiers de Pudinwardos son tan aburridores no son divertidos todo les ofende mis amigos es una tristeza que es lo que va a pasar con este juego con esas declaraciones Tracerín había enfatizado previamente que Playground Games era el equipo adecuado para el trabajo y discutió cuán desesperadamente quería mostrar el reinicio de Fable durante una entrevista por allá en el año 2022 no quieres mostrar cosas antes de que estén listas para funcionar pero si hay un juego en el que eso cambia en el que cada vez que veo algo digo uy deberíamos mostrar esto es Fable porque hay muchas cosas geniales dentro del juego admitió Tracerín declarando en broma que el equipo ha dejado muy claro que no voy a poder mostrar nada hasta que esté listo aquí es cuando yo comienzo a preguntarme porque le van a cerrar la boca acerca de no revelar las intenciones que hay con una marca bueno en este caso con un videojuego que va pronto a salir van a ser como en Black Adam que se quedaron calladitos y por eso cambiaron a tres personajes voy a dejarlo así tres dos porque quise pensar en su momento que Black Adam era por el profesionalismo en la roca pero ya vemos que tampoco es como así aparentemente esa fe no fue compartida por el ex desarrollador de Playground Games Juan Fernández de Simón en marzo de este año acusó que su antiguo empleador o sea Playground Games carecía de personas con el conocimiento para diseñar juegos para un mundo abierto fuera de los títulos de las carreras los juegos de rol de acción de mundo abierto son increíblemente difíciles de hacer requieren mucho tiempo mucha gente y Playground tiene una mentalidad de hacer más con menos ahí está la sexta señal de advertencia la declaración solamente en cuestión de desarrollo de una persona que trabajó que estuvo involucrada con la compañía Playground Games vamos a ver un par de comentarios aquí porque es que oye bro oye bro te falta leer cómics bro oye bro es que tú no entiendes bro vamos a ver qué opina la gente un juego para sensibilidades de hoy porque funcionó muy bien para Saint Row dice aquí en forma sarcástica este primer comentario estas empresas viven en un estado de locura repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes opina otra persona aquí un juego para las audiencias modernas es la jerga de marketing para el beso de la muerte comenta otra persona aquí que es capaz de analizar contrastar y comprobar la información para las sensibilidades de hoy una toma moderna son estas personas robots todos vomitan exactamente los mismos puntos de conversación una y otra vez mis amigos yo lo he dicho aquí en el canal es como que si les entregaran un pedazo de guión y decirle vea usted tiene que hablar así responder así y las marcas las tienen que formular así todos hacen exactamente lo mismo lo único que los únicos que no entienden son los de siempre oye bro oye bro es que bro es que te falta leer cómics es que es que es que es que eres eres un un desinformador bro y ahí están una y otra vez teniendo los resultados que estamos teniendo están en un culto eso es necesario para mantener sus trabajos en estas empresas inclusivas le responde otro comentario son un montón de drones de mente de colmena estúpidos por nuestro corrupto sistema educativo más preocupado por complacer a los periodistas de juegos que por brindar entretenimiento los desarrolladores de juegos realmente no quieren que sus consumidores de toda la vida les gusten más ¿verdad? estoy empezando a creer que toda esta tendencia de reinicio remake reboot secuela precuela de videojuegos heredados es una conspiración para deshacerse los fanáticos a los que les gustan los videojuegos por lo que son a favor de los fanáticos que quieren y de los que quieren saber bueno esta última parte no tiene sentido pero bueno el problema no es que se quieran deshacer de los clientes de toda la vida el problema es que están reformulando es para las futuras generaciones están reescribiendo el éxito obtenido por otras personas por el esfuerzo y el sacrificio de otros de otros terceros va a tener sensibilidades de hoy en cuanto a las ventas también y finalmente estos últimos dos comentarios por mi parte aprecio cuando advierten a la audiencia de su juego que su juego será una basura total que no vale la pena jugar gracias a dios por eso ahora podemos ahorrar tanto tantísimo dinero mis amigos pero los únicos que no entienden son los social dios terceros de pudim huerto porque tienen el coquito gelatinoso están completamente adoctrinados y por eso no es necesario que ustedes queridos samuráis se pongan a discutir con esa gente entiende más una piedra una babosa una medusa entiende más que ellos yo les puedo responder o si ustedes les quieren responder a estos seres sin mente a estos drones como han dicho en el artículo no es con el afán de que recapaciten sino porque quieren hacer que esa persona esa entidad responda y así mejorar la interacción dentro del algoritmo de youtube que nos tienen super shadow ban mis amigos un juego exitoso querido por muchos creado ayer va a ser reformulado para las audiencias modernas una maravilla mis amigos ese es el mundo del entretenimiento del siglo 21 eso es